¡Hey! ¡Buenos días! 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 Ya estamos en el día 30 Ya hemos subido 30 días No estamos seguro de que la sopa se influya como combustible pero aunque lo excluyamos no podemos desperdiciar provisiones en estos momentos Más quién sabe, tal vez se presenta una oportunidad mejor Quizás alguien arregle las trenes para que podamos dejar con comunidad en vez de ese montón de chatarra ¡Que vergüenza! ¡Fatiga! ¡Hambre! ¡Cancenso! ¡Fatiga! ¡Y sed! ¡Fatiga! ¡Y sed! ¡Fatiga! ¡Y sed! ¡Fatiga! ¡Fatiga! ¡Y ahora es café! ¡No! 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 Le vamos también! ¡No! 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 .. ¡Ana! ¡Honel! ¡Seごro! ¡Mira! quitamos con el hacha así que no nos matamos es decir se corta la mano hay un hacha no se va a gritar no güey si se cortó el pendejo constancia y fatiga y decepción y hambre es una nueva transmisión del ejército pero no vendan todavía pero han dicho que la espera no solo la pidieron a los supervivientes que ayuden a llevarse a depósitos de gasolina pero el autobús es masacano a sus vehículos necesita combustible podemos hacerlo pero necesitamos una más cantidad de gas ok oscuramos listo hemos dejado los objetos en su lugar y hemos vuelto a casa bueno se puede llevar así con poco esperamos mucho más tiempo tenemos que hacer para el futuro muy bien tiene fatiga y sed fatiga y fatiga y desadopción eso que tiene en el video del musillo timmy o no hormigas mutantes son pequeños y terminados mandíbulas le dan a dolores a un ataque de corazón partido fuera pero tiene que se comienza una granja de hermigas a comentar uno de los dos tiene que salir con una seguridad pero aquí no vamos a dar razón aquí porque se va a volverlo y regresó uy no trajo nada y rompí los carpetas no trajo nada y rompí los carpetas hambre y cansancio y mis aburres sobre la mente si porque tienes algo roto a ver si no se me matan no era la mejor computacion 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 bueno como manda a tez le voy a dar una sopa ahí ya le voy a dar el hacha me puede llevar el hacha me voy a dar una sopa me voy a dar una sopa desee de atacion desee de atacion y ya no tengo ni idea de hoy y vamos a Mary Jane escopándose durante la noche a ver si puedo echar a perfección con Mary Jane le digo que se lleve una cita a la forma de un maldito lo conoce durante la expresión Mary Jane nos ha pedido que le dejemos mandarle un auto a su cita para disculparse por no perecer y dáselo ya si se quiere ir Mary Jane que se vaya y perdió el brazo la que decida una maldida una maldida me voy a dar una maldida y va a dar una maldida me voy a dar una maldida y creo que yo se le voy a dar una maldida un maldida y ya soy el maurillo activo mientras tiene la falta de la compañía de este que ya es un comportante hasta pues esto ah, ahora le dieron el control armónica fatiga y hambre fatiga, hambre, cansancio fatiga en emisión como se nos acabó la comida si tenemos un verde íntima stationary fatiga, hambre y sed fatiga, hambre, cansancio, estense fatiga en emisión son personas con pijama semi armor me voy a pegar el calcio espero que nos den comida porque no tenemos comida y lo voy a dejar pasar ya cualquier cosa es buena se llevaron el agua wey no se llevaron el candado y la munición wey no se llevaron el candado y la munición wey coge con la armónica bueno no se han comido que asco mis nuevas músicas son divertidas también tienen la importancia histórica macho perdiendo la armónica y te murió me voy a sacar aquí a ver si aguanto a ver silencio, fatiga se activa el candado y la munición agonilla a ver, luego vuelto se tiró la máscara a ver si lo veis a ver si aguanto se va a romper el hacha se rompió el hacha se rompió el hacha se va a romper el hacha se rompió el hacha fatiga y menición, desidratación enfermedad le damos a ver hubo otro anuncio militar y tienen que ver una persona ok, mandamos a Dolores si perdemos, perdemos ya si, perdimos no había mandado Dolores pero vamos a llegar a tiempo a lo mismo, a lo mejor ponemos pronto de los Dolores Timmy no volvió Meriden se murió se fue el de Cuyo perdimos chicos qué mal bueno chicos, espero que les haya gustado que les haya gustado el día de hoy no sobrevivimos, sobrevivimos 48 días y pues bueno, ya saben, de este lado les llegó al final anterior, del otro botón de suscripción denle su like, comparten su presentación cada vez que hacemos el video y último, no se les olvide dejar algo en los comentarios y checar mis otras reacciones abajo también que estoy en los pies no se van a agradecer que después que se ponga un buen día nada de noche la hora que se miente este video y se nos enseña y nos vemos en el tico pedido un saludo a todos y chao chao vámonos